Fue el título de la representación del grupo Bocamanja en la tarde de ayer en el Centro Cultural de España en Malabo. El arte es una mentira que debe estar al servicio de la verdad. Por eso, Bocamanja vuelve a su esencia con un viejo espectáculo renovado. ¿Y qué es la vida? Representada el viernes en el Centro Cultural de España en Malabo. ¡Silencio! No tengo ganas de levantarme hoy. Hoy no deseo salir al mundo. ¡Abrarle a nadie las compuertas del infierno! Me quedo observando las hélices empolvatas por el ventilador que pende el moribundo encima de mí. Es una obra de 50 minutos, compuesta de varios micro relatos, escritos por Recaredo Sidebo Boturo, a través de textos de autores de Colombia, España y Guinea Ecuatorial, en los que reflexionan sobre la locura y la fugacidad de la vida, mediante cantos, relatos y poesía. Yo lo vi todo. No me preguntéis por qué. Lo mejor sería intentar. Decir lo primero que se me pase por la mente. Palabras para reír. Palabras para fingir. Palabras para olvidar las palabras. La acción. Rascura en un vertedero de la ciudad de Malabo, donde varios personajes intercambian monólogos que desarrollan con humor y descarro, a la par que reflexionan sobre la vida, haciéndose la pregunta. Hace dos meses retomamos y cambiamos muchas cosas y el resultado es el que habéis visto. Y estamos muy contentos por ese resultado. La gente se ha sentido identificada, la gente ha disfrutado, nosotros también. Cabe resaltar que esta obra nació hace 12 años, en el 2010, y ha sido actualizada a raíz de los últimos sucesos que han ocurrido en el mundo y en Guinea Ecuatorial. Esta obra siempre, sinceramente, es una obra que toda la República de Guinea Ecuatorial, en el siglo XXI, todo el mundo debería seguir. ¿Qué es la vida? Es una simple pregunta, pero una pregunta que también nos lleva a hacer muchísimas reflexiones, es decir, acertada a cada cual como es. Benjamín, uno de los espectadores, quiso compartir sus impresiones acerca de la obra. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Y qué 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 es la vida? ¿Un misterio? ¿Una estrella? ¿Una luz? ¿Un sol? ¿Un llanto? ¿Un arroyo? ¿Un ritmo? Esta pues en escena, hace una profunda reflexión particularizada en sus nueve personajes, donde cada uno, lúcido en su locura, intenta hallar la respuesta a la pregunta. Y fíjense que usted ve la mierda que nosotros mismos nos sentamos encima.